4, 3, 2, 1, 0 En las últimas horas del día, viendo el sol que se esconde en el mar Una noche más yéndose el día, me gustaría a mí que estuvieras acá No hace falta perder la cabeza, no hace falta dejar de comer Dando vueltas sobre este planeta, lo haces, deshaces y lo vuelves a hacer Los momentos después de contarte tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies No hace falta que quedes afuera, no hace falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena como dos personas en el mismo lugar Cuando estás de la naturaleza un bicho puede picarte un león Puede comerte y hacerte desaparecer Cuando estás de la naturaleza haciendo tu bailandino Cuando estás de la naturaleza un bicho puede picarte un león Puede comerte y hacerte desaparecer Cuando estás de la naturaleza un bicho puede picarte un león Los momentos después de contarte tu cara de sorpresa al saber No hace falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies Últimas horas de un león Últimas horas de un día cualquiera Últimos meses de un año especial Últimas horas, últimos segundos 4, 3, 2, 1 Cuando estás de la naturaleza un bicho puede picarte un león Puede comerte y hacerte desaparecer Cuando estás de la naturaleza haciendo tu bailandino Último paso de mi donde se hace que desaparecer Cuando estás de la naturaleza un bicho puede picarte un león Puede comerte y hacerte desaparecer Cuando estás de la naturaleza haciendo tu bailandino Último paso de mi donde se hace que desaparecer